Muchachos ya han salido los spoilers del capítulo 116 de Shingeki no Kyojin Los cuales están en mi Twitter KH0800 Voy a dejar el tweet abajo Ve ahí y ahí lo puedes ver completamente sin limitaciones Y conforme vayan saliendo voy a ir subiendo los demás imágenes Acabo de ser únicamente para avisarte que ya han comenzado a salir Si únicamente sigues la publicación por Levi pues no ha aparecido Así que pues bueno Comentando las páginas que tenemos a continuación Realmente es súper impactante porque vuelve a aparecer el titán mandíbula El cual digamos que reacciona a la trampa que le pusieron a Eren por parte de Pic Entonces con que el titán mandíbula trata de comerse a Eren Como Eren trató de comerse al titán mandíbula cuando estaban en Marley Pero ahora Eren logra escapar transformándose en titán Claramente no iba a ser tan sencillo como parece Así que bueno Eren se transforma Y la viñeta final de este capítulo es con Eren viendo fijamente a Reiner El cual tiene como unos gogles que utiliza cuando están viniendo desde arriba Por lo cual Marley ha llegado con los aparatos voladores aéreos Aparentemente alguien filtró la información de que la isla paraíso había eliminado a los titanes de la isla Porque hay que recordar que cuando llega Yelena Ella menciona el hecho de que han eliminado a los titanes puros que se encontraban rodeando el muro Y es por esto que Marley ya puede utilizar esta táctica de venir por arriba Sin tener ninguna clase de riesgo Bueno chicos estos son los spoilers que han salido Por favor ve a mi twitter ahí están Y pues bueno nos estamos viendo y comienzan los spoilers Ahora si comienza lo chido Gracias por ver el video